Hola Leonardo, Auditorio de Enfoque, pues año con año se dan cita en el estado de Nayarit miles de jornaleros agrícolas a la cosecha de tabaco provenientes de los estados de Zacatecas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, y no viajan solos, lo hacen con la familia completa. Tan solo de las 9.200 hectáreas destinadas al cultivo de tabaco en el país, en Nayarit se encuentran concentradas más de 7.700, de las cuales 3.000 corresponden a British American Tobacco, es decir que estamos hablando del 39% de la producción total de la entidad, y como es un hecho que en México gran parte de los niños en el campo trabajan, la multinacional junto con la colaboración de autoridades federales y locales, desde hace 13 años atienden anualmente a cerca de mil niños coras, tepehuanos y huicholes. Sobre esto habla la maestra del Centro de Atención de Niños Migrantes denominado Florense, Mirta López. Entonces, primero la adaptación, adaptarse a un nivel, quizás en su comunidad están todos en todo el año, entonces te das cuenta que vienes a otro salón y vas y cambias y cambias, todo eso afecta a ellos, y la verdad el nivel de ellos sí es muy bajo, y aquí pues tratamos de elevar lo más que se pueda, como hay niños que de plano no entienden español. El director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco, Carlos Humberto Suárez, admitió que esto es un desafío, pero va a continuar. Los papás están ensartando las hojas en una aguja, que luego se pone una cuerda para ponerse a secar, ese es lo que se llama el ensarte, ahí es donde participan más los menores, porque les llevan las hojas de tabaco a los papás para que las ensarten. Y es que al problema de la desnutrición se suma el que no hablan español, de manera que su educación se hace más difícil y tortuosa, así que para los niños jornaleros después de la cosecha hay una recompensa, estudiar, lo cual disfrutan y piden a todo pulmón. Para Enfoque informó Mara Rivera.